Muy buenos días a todas y todos al 158º periodo extraordinario de sesiones en Santiago de Chile, la audiencia número 5 sobre territorio, derechos humanos y construcción de paz en el departamento del Cauca y de Córdoba, Colombia. Quisiera presentar a la mesa, yo soy el presidente actual de la Comisión Interamericana, James Cavallaro, está a mi derecha el primer vicepresidente, el comisionado Francisco E. Uren, a mi izquierda la segunda vicepresidenta, Margaret May McCauley, está el comisionado decano de la Comisión y relator para Colombia, el comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, a mi derecha está el comisionado Pablo Manuki, también la comisionada Esmeralda Aracemena de Itroitinho, está, creo, el relator especial para la libertad de expresión, pero no consigo verlo, creo que está aquí y está también… Esta sesión ha sido solicitada por la entidad de la sociedad civil, entiendo que están, somos enlace clave varios representantes y van a hacer uso de la palabra el señor Jorge Enrique Rojas y Jairo Miguel Torres Oviedo, por el Estado, la delegación en cruce del señor Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez, embajador de Colombia en Chile, la señora Mónica Fonseca Jaramillo, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Luz Estela Bejarano, coordinadora de Defensa ante Organismos Internacionales de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, y también está la señora Ángela Garavito, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Vamos a ofrecer el uso de la palabra a cada parte por un periodo de hasta 20 minutos. Quisiera pedir que cada persona hace uso de la palabra, que se identifique. Con la palabra, por favor, los señores peticionarios. Muchas gracias, señor presidente. Queremos reconocer como un hecho muy positivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya concedido esta audiencia para hablar de los temas de la construcción social y territorial de la paz, y le agradecemos a la Secretaría Ejecutiva por esta posibilidad y a la comisión en su conjunto. Me acompaña el doctor Roberto Rodríguez, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y el señor rector de la Universidad de Córdoba, el doctor Jairo Torres Oviedo. ¿Y por qué una audiencia para hablar de los temas de la paz territorial? Como ustedes saben, en Colombia se avanza de manera significativa y a paso seguro hacia un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en un proceso de conversaciones que se realiza en La Habana, Cuba, y estamos a puertas de que se inicie un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de Quito. En Cuba seguramente se van a firmar unos acuerdos que van a permitir que se acabe la guerra, que termine el conflicto armado, pero se requiere de un esfuerzo adicional y mayor para construir la paz en los territorios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel muy importante para proteger los derechos civiles y políticos en Colombia en el marco del conflicto armado que por espacio de más de 50 años se ha mantenido en el territorio nacional. Y queremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea también un referente importante en lo que viene después de que se firmen los acuerdos y es la construcción de la paz. Y para nosotros la construcción de la paz es a partir de un enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos son tal vez el camino más seguro, más firme para una paz sostenible y duradera en Colombia. De ahí que el rol de la Comisión Interamericana es muy importante y por eso de entrada queremos plantearle al Estado colombiano que el primer mensaje que deberíamos tener del gobierno colombiano es el apoyo y el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lo que viene para Colombia es muy importante en términos de derechos humanos y seguramente la Comisión va a ser un referente clave en esa construcción. Yo quiero mostrarles rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de los departamentos de Córdoba y Cauca. Córdoba es un departamento ubicado en el Caribe colombiano y Cauca en la zona andina y tienen unos referentes de pobreza que comparados con la nación muestran las dificultades que ha habido antes durante el conflicto armado. La pobreza monetaria, por ejemplo, en Colombia está cifrada en 27.8 por ciento, en el departamento de Córdoba está en el 46.6 y en el departamento del Cauca en 51.6, es decir, dos departamentos de los cuatro que presentan mayores dificultades en términos de pobreza monetaria. En pobreza extrema, el total nacional de la pobreza extrema en Colombia es del 7.3, mientras en Córdoba es del 12.9 y en el departamento del Cauca es 24.0, otro desnivel de lo que significa este tema de pobreza en el país. Y en términos del coeficiente de Gini, Córdoba ha mejorado en los últimos años, pero Cauca se mantiene por encima del promedio nacional que es 0.522, estando Cauca en 0.524. Estamos hablando de departamentos con fuerte presencia de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes y campesinas. Pero la pobreza multidimensional es en donde podemos ver con más claridad de qué hablamos cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. El total de la población que vive en pobreza multidimensional en Córdoba es del 79.6 por ciento, es decir, de un millón 450 mil habitantes alrededor de un millón 60 mil viven en condiciones difíciles de pobreza multidimensional, mientras que en el departamento del Cauca esta cifra alcanza el 70.59 por ciento. Ahora miremos esta pobreza multidimensional en el campo, en la ruralidad, porque en la ruralidad se expresan mucho más las formas de segregación social y de violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ustedes pueden ver en la gráfica que el 93.2 por ciento de la población rural de Córdoba vive en condiciones de pobreza multidimensional y el 84.6 de la población rural del Cauca vive en estas condiciones, que tiene que ver con salud, vivienda, educación, trabajo, primera infancia. Uno de los indicadores más dramáticos de estos dos departamentos es el analfabetismo, que según los objetivos de desarrollo del milenio que acaban de concluir y los objetivos de desarrollo sostenible que acaban de comenzar muestran que tenemos una gran deficiencia. Mientras en Colombia tenemos unos niveles de analfabetismo que siguen siendo altos del 18 por ciento, en el departamento del Cauca alcanzan el 23 por ciento y en el departamento de Córdoba el 37.6 por ciento. En realidad es una vergüenza nacional que tengamos estos niveles de analfabetismo en las zonas que han sido los escenarios de mayores dificultades por el conflicto armado. Y esto tiene que ver con el impacto que ha tenido el conflicto armado sobre la población civil. Más del 10 por ciento del total de las poblaciones de estos dos departamentos han sido afectadas por el conflicto. Solo en el departamento de Córdoba hablamos de 234 mil víctimas de 19 mil homicidios directos o indirectos atribuidos al conflicto, mientras en el departamento de Córdoba nos hablamos de 362 mil víctimas y alrededor de 50 mil homicidios directos e indirectos, algo así como 500 homicidios por mes durante los últimos 30 años, lo cual indica el impacto y la dureza que ha tenido el conflicto armado en estos departamentos de Colombia. Y claro, hay presencia de las guerrillas de las FARC, hay presencia de los grupos paramilitares, hay presencia de la fuerza pública y estos actores del conflicto tienen que ver todos con las circunstancias que enfrentamos en estas regiones del país. Ahora, ¿qué papel juegan las universidades en este tema de la construcción de la paz? Colombia tiene 342 universidades reconocidas, pero la mayoría, el 33% se concentran, el 52% se concentran en las grandes ciudades del país, solo Bogotá concentra 114, pero en el departamento de Córdoba y en el departamento del Cauca hay instituciones de educación pública superior que ha decidido asumir el liderazgo en la construcción social y territorial de la paz. Y lo que queremos es que estas universidades públicas no solo sean un actor institucional en la construcción de la paz, sino que sean el eje articulador de la construcción del pensamiento, del saber en la perspectiva de una construcción de una paz duradera y sostenible. Nosotros respaldamos el proceso de paz, apoyamos el proceso de paz que lidera el presidente Santos, pero queremos que a partir de ese apoyo las comunidades y los pueblos indígenas y las instituciones locales tengan garantías para que podamos avanzar en la construcción de la paz. Hoy tenemos un problema de protestas indígenas que requieren diálogo y no represión y que tienen que ver justamente con estos dos departamentos. Con esto, señor presidente, yo quiero darle la palabra al señor rector de la Universidad de Córdoba para que él exponga en qué consiste el plan que adelanta la universidad y qué es lo que pedimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Sí, en el marco de lo que acaba de describir, efectivamente la Universidad de Córdoba, en mi condición de rector, hemos asumido la responsabilidad de liderar un plan de paz que le hemos denominado Paz Córdoba, es un plan de posconflicto. De las 32 universidades públicas que hay en Colombia, es la única universidad pública que en este momento está liderando este proceso. Nos encontramos en la fase de diseño del plan y paralelo a esa fase de diseño, la fase de gestión y por eso este escenario que hoy nos convoca. Hablar de un departamento como Córdoba, en los términos generales como lo ha hecho mi compañero, sin lugar a dudas muestra una realidad de lo que ha sido la violencia en Colombia y que a nosotros nos ha azotado fuertemente. Durante muchas décadas hemos sido víctimas de un conflicto armado que ha arrastrado muchas formas de violencia, en gran medida por la débil y en muchos casos ausencia del Estado. Un departamento que cuenta con innumerables riquezas, costas, flora, fauna, recursos hídricos, tierras fértiles, minería, es decir, ventajas comparativas que se han convertido de una u otra forma en las razones de nuestro conflicto. Toda esa guerra ha generado unos efectos, que ha sido la pobreza, que ha sido la marginalidad, la exclusión, no solamente material, sino moral y espiritual de la sociedad cordobesa. En medio de todo ese escenario de pobreza, de guerra, que genera un conflicto como el que ha azotado a Colombia y en particular el departamento de Córdoba, nuestro departamento cuenta con una universidad de naturaleza pública, que es la única. Un millón quinientos mil habitantes tiene el departamento y solamente existe una universidad pública, que es la Universidad de Córdoba. Esta universidad cada semestre se inscribe en siete mil quinientos estudiantes y solamente tenemos capacidad para mil quinientos estudiantes. Eso significa realmente la necesidad y la inmensa demanda que existe en el departamento por el acceso a la educación superior y por el acceso a la educación, que es una de nuestras grandes fragilidades. Contamos en la actualidad con quince mil estudiantes, con cincuenta y cuatro programas académicos, tenemos grupos de investigación, el 97% de nuestros estudiantes son de estratos uno y dos, es decir, la función social que cumple la Universidad de Córdoba en ese contexto es inmensa, es decir, transformar vidas, cambiar proyectos de vida. La Universidad de Córdoba, también es importante señalar aquí, es una universidad que ha vivido todas las formas de violencia, es decir, la Universidad de Córdoba sintetiza la violencia del departamento. La extrema izquierda, la extrema derecha, es decir, tanto grupos guerrilleros como grupos paramilitares en su momento intentaron controlar la universidad, convertirla en un instrumento ideológico y político a su servicio y a pesar de todo eso es una universidad que resistió y que de una u otra forma hoy sale adelante. Y por eso nuestro compromiso con la paz y nuestro compromiso en el escenario del postconflicto es que nosotros vemos posible una paz sostenible y dudadera en la medida en que se pueda construir desde el territorio y no simplemente con la firma de los acuerdos de La Habana. Si bien es cierto, la firma del conflicto en La Habana silencia los fusiles, acaba el conflicto armado, pero existe un gran reto para la institucionalidad en Colombia y es cómo construir la paz regional en departamentos como el nuestro, con una, digamos, dispersa, inexistente sociedad civil, con una institucionalidad política frágil, con una ausencia de Estado que de una u otra manera se denota. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo, si no construimos un proceso de entendimiento y acuerdo que haga posible la reconstrucción del tejido social, no es posible hablar de una paz sostenible y dudadera. Por eso como universidad hemos asumido la responsabilidad de liderar un plan de paz que estamos construyéndolo en este momento, que se llama Plan Paz Córdoba. Somos unos convencidos que el verdadero nombre de la paz debe ser la educación. En la medida en que nosotros podamos fortalecer la presencia de la Universidad de Córdoba en nuestro departamento, en esa medida vamos a reconstruir ese tejido social y en esa medida vamos a construir el entendimiento y los acuerdos que sean necesarios para que esa paz sea sostenible y dudadera. Nos encontramos en este momento en una fase de formulación del plan y lo estamos haciendo de manera consensuada con toda la institucionalidad local, con todos los sectores organizados, el sector productivo, los sectores sindicales, los sectores políticos, que permitan que realmente ese plan sea un plan donde se recoja unos acuerdos mínimos que lo hagan sostenible, consensuado. Luego, en una segunda fase, es lo que pensamos es gestionar el plan e ir a las instancias nacionales e internacionales que nos permitan realmente que ese plan se pueda llevar a la práctica. Ese es el ejercicio que en ese momento nos estamos haciendo y por eso llegamos aquí a la Comisión, a pedir que la Comisión haga presencia, digamos permanente, seguimiento permanente a esta construcción de este plan, que sé que va a ser un plan muy importante, no solamente para el Departamento de Córdoba, sino que se va a convertir en un modelo nacional. Entonces, que la Comisión sea ganante realmente de la paz en Córdoba. Esa es una petición específica que respetuosamente hacemos, Presidente, aquí en este escenario. Es el compromiso que tenemos de una universidad que ha resistido, de una universidad que de una u otra manera ha hecho frente a la violencia del departamento y que hoy no quiere, hoy no quiere contemplar simplemente el pasado. Hoy nosotros queremos mirar hacia adelante. No queremos contemplar el presente de manera indiferente, sino con compromiso. Queremos asumir un compromiso con mi generación y las generaciones venideras para que viva en una región próspera y civilizada. Es decir, que realmente ese es el objetivo que nosotros le apuntamos, al que nosotros apostamos en este plan Paz Córdoba, en este plan de postconflicto. Y por eso nuestra presencia aquí, para que sean ustedes como garantes de aquí en adelante, para que nos acompañen en este proceso, para que estos acuerdos que vamos a construir realmente sean sostenibles. Gracias, Presidente. Bueno, buenos días. Yo vengo en nombre de la Universidad del Cauca. Yo soy nacido en el Cauca. Yo quisiera hablar cosas mejores del Cauca. Yo quisiera decir que nos juzgamos por la paz en el Cauca. Pero las realidades, y no voy a hablar de la universidad, sino del Cauca, de mi tierra, las realidades son muy complejas. Entonces, allá ha habido una larga y cruel lucha por la tierra. Y eso es un factor determinante. Y en medio de esas luchas por la tierra, las circunstancias se ven agravadas por la presencia del conflicto armado. Y todo lo que se… Aquí no puedo explicar en detalle todo esto, pero digamos todo lo que se produce allá, produce hechos victimizantes. Y esos hechos victimizantes, pues, son respondidos por las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, por pobladores populares. Y han sido respondidos organizándose políticamente y remialmente. Y somos un departamento con mucha movilidad social. Y con una gran capacidad de resistencia, en donde en medio de todas esas resistencias han aparecido también las guerrillas. Hemos tenido todas las guerrillas de Colombia. Y hemos tenido también la presencia de todos los narcotraficantes de Colombia. Y ellos han hecho alianzas con el Estado. No precisamente con este gobierno, pero sí con gobiernos del pasado, en donde, pues, digamos, la idea era reprimir y utilizar los desplazamientos masivos de personas, utilizar los asesinatos, utilizar las amenazas, como mecanismos para controlar el territorio, porque es que eso es lo que hacen, control del territorio y control de las personas. Todos los grupos étnicos que viven en el Cauca han luchado por defender sus territorios colectivos desde siempre, desde la llegada de los españoles. Y pasando por todas las épocas de la colonia, la independencia, la república, y hoy continúan en ello, hoy están movilizados precisamente en las vías públicas, porque el Estado no les hace caso. El Estado les negocia, les promete, les firma los acuerdos, y después les incumple. Disculpe. ¿Pueden mantener más distancia del micrófono? No, no, roca ruida. Y en medio de todos esos conflictos, esos incumplimientos, lo que uno ve es que también hay conflictos interétnicos, entre las propias etnias, porque es que la tierra es un factor que cuando se la controlan a uno desde afuera, produce ese tipo de conflictos. En el departamento también ha habido hechos de paz que acá no podemos detenernos. Voy a plantearles cinco factores que tensionan al departamento del Cauca frente al proceso de paz de La Habana. Ustedes, espero que lo visiten y que nos acompañen, que la Universidad del Cauca los pueda recibir. Es decir, esos cinco factores son los siguientes. Primero, los megaproyectos. Existen una cantidad de proyectos de minería y de agroindustria apoyados por las élites, en donde se ha de la clase política caucana, que es una clase pues vendida al gran capital, ellos lo que hacen es definir zonas francas que defienden a las multinacionales. Allí se producen crisis humanitarias. Ese tema que se veía ayer de empresas y derechos humanos, creo que encaja perfectamente ahí. Y las alianzas que se hacen para militarizar los territorios, entre el gobierno, los multinacionales, los sectores que se lucran de esto, y sobre todo el narcotráfico, pues crean allá una gran cantidad de ejércitos privados que están azotando toda la región del Cauca, de norte a sur, por el occidente y por el oriente. Segundo punto, el Cauca es un territorio de una gran movilidad para el tráfico de armas y para el tráfico de narcóticos. Eso es una cantidad de rutas que hoy son disputadas por muchos actores armados y son delitos que quedan sin ningún control. Allá está la impunidad total frente a esto. Tercero, el Cauca que ha sufrido todas las agresiones oficiales, oigan, ven lo que estoy diciendo, agresiones del Estado, pero también el Cauca ha tenido todas las resistencias al Estado, literalmente hay sectores de la población civil que rechazan al Estado, porque en el Estado no hay sino criminalización de la protesta, no existe sino, digamos, hechos que plantean una paz, pero una paz en el papel, una paz que no es real. El neoliberalismo, pues, que impulsan el extractivismo, la agroindustria, la criminalidad, todo eso es militarización. El cuarto punto es la presencia histórica de todas las insurgencias, como les decía, el Cauca es la retaguardia de las guerrillas colombianas, entiendan que es un término militar, yo sé, pero allá es donde guardan sus dineros, allá es donde guardan sus secuestrados, allá es donde tienen sus caletas. Y es además una zona histórica para los actores armados y ellos no la van a abandonar, por mucho que firmen acuerdos de paz, no van a abandonar el Cauca. Sí, ya termino. Y todo esto no escapa a las violencias, claro. Y finalmente el Cauca tiene hoy una gran presencia de todos los carteles del narcotráfico y de sus estructuras armadas. Y eso, pues, hace que los narcotraficantes que se plantean como ejércitos que combaten a las guerrillas, no hay tal, ellos solamente defienden sus rutas de narcotráfico y de todo tipo de tráfico, de lavado de dólares, de extorsiones. Hoy se encargan de la minería ilegal. El Cauca tiene, por ejemplo, el 87% de la minería en el Cauca es ilegal. Termino diciendo que en el Cauca vivimos una gran paradoja, una especie de maldición socioeconómica, y es que el Cauca, siendo una región tan rica, es precisamente la región que tiene esos factores que ya ha mostrado el doctor Rojas, que indican pobreza, pobreza en general, y pobreza extrema en particular. Entonces, en medio de la riqueza nos estamos muriendo. Muchas gracias. Les ofrezco la palabra a Lassi, el distinguido representante del Utrechtado colombiano. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Honorable comisionado Caballaro, honorable comisionado Francisco José Eiguren, honorable comisionada Margaret May, honorable comisionado José Jesús Orozco, honorable comisionado Pablo Banuki, honorable comisionada Esmeralda Arosemena, señores peticionarios, público presente en esta audiencia, muy buenos días. Y en mi calidad de embajador de Colombia, ante el gobierno de Chile, ante la imposibilidad de que nuestro embajador ante la OAN Washington, que aspiraba a acompañarles, le haya quedado materialmente imposible llegar hasta Santiago el embajador Andrés González, quiero en primera instancia valorar la oportunidad de estar hoy aquí, en este espacio, en nombre propio y en nombre del gobierno colombiano. dar las gracias a la hospitalidad del gobierno de Chile para reunirnos y podernos referir con esta desprevenida amplitud a un tema verdadero importante y urgente dentro de la realidad colombiana, como es la situación de los departamentos del Cauca y Córdoba, y más concretamente a los aspectos abordados por los peticionarios en esta audiencia. para esto nos acompaña como integrantes de la delegación colombiana, representantes del más alto nivel de los tres principales, no los únicos, ministerios que tendrían que ver con unas realidades como las de este par de departamentos. son ellas por el Ministerio de Defensa Nacional, la señora Luz Estela Bejarano, del Ministerio del Interior, la señora Ángela Garavito, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la directora de Derechos Humanos, la señora Mónica Fonseca Jaramillo, a quien me permito en este momento ceder la palabra, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Atento salud a los presentes. Hacemos eco de lo expresado sobre la relevancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección y promoción de los derechos humanos en todo el hemisferio. Por eso Colombia está comprometida con su fortalecimiento. Sin duda coincidimos con los peticionarios en el sentido de que el conflicto ha generado un impacto importante negativo en todo el territorio nacional. Particularmente los departamentos de Córdoba y Cauca han sufrido con especial rigor las consecuencias del desplazamiento forzado, del reclutamiento de niños, del despojo de tierras como aquí se ha expresado. Para superar esta situación, el gobierno nacional tomó la decisión de apostarle a la paz como única vía que permitirá la plena vigencia de los derechos de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables. El gobierno nacional entiende la paz como un derecho por el cual la institucionalidad debe trabajar de manera decidida e incansable, en conjunto con la sociedad civil, con la academia aquí presente, con las comunidades. Por eso valoramos las iniciativas que plantea la Universidad de Córdoba. Ojalá todas las universidades tuvieran esas importantes iniciativas en pos de la construcción de la paz. Es claro que la paz, como bien se ha señalado en la audiencia, implica grandes oportunidades de crecimiento, de fortalecimiento en todos los sectores de la sociedad, pero también como usted lo ha señalado, doctor Rojas, implica grandes e importantes retos para la consolidación, particularmente en territorio. Por esta razón, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como los tres pilares, precisamente el de la paz, el de la equidad y el de la educación, se ha iniciado un trabajo a nivel nacional y territorial con el fin de ir ambientando y preparando integralmente escenarios que permitan la construcción de una paz estable y duradera. Precisamente la intervención del Estado en esta audiencia buscará compartir con ustedes en qué hemos avanzado en la materia. En esa línea debemos hacer referencia en primera instancia a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, construida de manera participativa a todo lo largo y ancho de la nación y que constituye la hoja de ruta para la construcción de las acciones institucionales dirigidas al goce efectivo de los derechos de toda la población. La estrategia permite que el Gobierno Nacional, pero también los gobiernos territoriales, puedan consolidar una política pública incluyente, puedan además garantizar una gestión pública transparente, consolidar una cultura de reconocimiento y realización de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación. En esta apuesta, el Gobierno Nacional, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, priorizó un total de 18 departamentos, dentro de ellos precisamente se encuentran los departamentos de Córdoba y Cauca. precisamente para el desarrollo, estructuración e implementación de sus planes de desarrollo departamental y municipal. Otra estrategia que merece señalarse en este auditorio es el de las respuestas rápidas, la cual busca la estabilización y la generación de confianza en la paz, en el corto plazo y en zonas de especial afectación, cuya socialización ya se ha dado en varios departamentos, entre ellos Córdoba y Cauca. La respuesta rápida es un conjunto de medidas en materia de justicia, en materia de desarrollo, gobernabilidad y seguridad pública, con impacto material visible en los territorios. La estrategia tiene previsto impulsar proyectos concretos de generación de ingresos. Aquí veíamos la situación económica de estos departamentos. Esto es lo que se pretende. Ampliación de servicios de crédito y asistencia técnica agropecuaria, mantenimiento y construcción de vías terciarias, ampliación de los servicios de justicia formal y alternativa, y el refuerzo también de medidas que prevengan el involucramiento de los jóvenes en actividades criminales, entre otros objetivos. Con ello se busca fundamentalmente aumentar la confianza de las comunidades locales en el Estado, en las autoridades locales como garantes del Estado Social de Derecho y en el proceso de paz como un conjunto. Además, el proceso de paz como una estrategia y potencial transformador para mejorar la condición cotidiana de vida de todas las personas, de todos los habitantes de nuestro país. En este punto me permito ceder la palabra a mi colega del Ministerio del Interior. Cordial Salud. Desde el Ministerio del Interior se han desarrollado estrategias para la reconstrucción del tejido social, que permite contribuir a la edificación de una cultura de post-conflicto que contemple el respeto de la garantía de los derechos humanos en el territorio colombiano, para lo cual se estructuraron cuatro ejes temáticos en los que buscamos impulsar y hacer realidad el mencionado propósito así. En primer lugar, se estructuró el eje de fortalecimiento institucional para la paz territorial. A través del esfuerzo conjunto entre los entes territoriales y nacionales que permita agendar y gestionar la política pública en derechos humanos y la construcción de paz mediante acciones generadoras de escenarios y competencias para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y la construcción de paz. En el marco de este eje, el acompañamiento permanente que desde el nivel nacional se viene haciendo en los departamentos de Córdoba y Cauca, da como resultado la realización constante de actividades encaminadas a la formación de actores institucionales. Esta tarea nace del ejercicio de identificación de debilidades y fortalezas en el terreno con miras a robustecer la institucionalidad en la zona para cumplir el papel de garante de derechos humanos que tenemos como Estado. Asimismo, para el periodo 2016 y 2019, se vienen adelantando trabajos entre el nivel territorial y nivel nacional para la inclusión del enfoque de derechos humanos como eje transversal en todas las políticas del gobierno departamental y gobiernos municipales. Hasta el momento se ha conseguido de manera exitosa la inclusión de dicho enfoque en el Plan de Desarrollo Departamental de Córdoba y Cauca, así como algunos municipios priorizados en estos departamentos. Para el año 2014, en el departamento de Córdoba se logró crear el Comité de Derechos Humanos. Asimismo, se han creado comités similares en los municipios de Montería, Montelíbano, Tierra Alta, San Bernardo del Viento y Valencia. Actualmente se está avanzando en la creación de más comités en Cereté y San Carlos. Dichos comités permiten que en el territorio se desarrolle el objeto del Sistema Nacional de Derechos Humanos y, por tanto, las acciones y políticas encaminadas a temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que adquieran relevancia en la ejecución real en las zonas de alta vulnerabilidad. Igualmente, en el departamento de Cauca, desde el 2015, se viene fortaleciendo y apoyando la Oficina Departamental de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, trabajo articulado entre la Gobernación de Cauca y el Ministerio del Interior. Seguidamente se apoyó la conformación de siete comités locales de paz y derechos humanos, los cuales todos funcionan actualmente. En segundo lugar, tenemos como eje temático la apertura o fortalecimiento de espacios de participación política y social. Este eje tiene especial énfasis en la generación de capacidades y condiciones y competencias en materia de derechos humanos y construcción de paz, en cabeza de las organizaciones sociales y en general de la sociedad civil, como presupuesto mínimo para hacer la transición hacia un país en escenario de postconflicto. Se destaca que desde la institucionalidad municipal y departamental se reconoce como positiva la presencia del Gobierno Nacional en las regiones para construir paz con diálogo. Por esto, el Gobierno Nacional reactivó la Mesa de Garantías para el Departamento de Cauca, permitiendo con ello la creación de un espacio técnico de prevención por medio del cual se busca proteger a los defensores de derechos humanos, velar por su integridad física, garantizar el ejercicio de sus actividades e impulsar las investigaciones judiciales por hechos que atenten contra su labor. En tercer lugar, se estableció como eje temático Cultura en Derechos Humanos e Igualdad y No Discriminación. Este eje tiene como objeto el fomento de manifestaciones y expresiones que favorezcan la cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, orientados a personas LGTBI, a defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos y campesinas, mujeres, personas en condición de discapacidad y reincorporados. Al estar nuestro país en una pronta consecución de la paz, no podemos deslindar el entendimiento de la cultura de derechos humanos como una cultura para la paz. Como cuarto y último eje, tenemos la prevención de violaciones a derechos humanos, el cual tiene como principal propósito fortalecer capacidades institucionales y sociales para la gestión preventiva del riesgo, mediante el desarrollo e implementación de líneas y estrategias que permitan a los territorios formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación de políticas, planes y estrategias orientadas a prevenir violaciones de derechos humanos derivadas de diversos tipos de violencia, como fundamento para cimentar una paz estable y duradera. En el marco de este eje, impulsamos, entre otros, los planes integrales de prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, como herramienta de implementación de política pública de prevención para que los departamentos y municipios identifiquen situaciones de riesgo con sus territorios y planeen estrategias y acciones en prevención temprana, urgente y garantías de no repetición. Así, las entidades responsables organizan sus recursos, articulan y coordinan entre las diferentes instancias de la Administración Pública Nacional y Departamental y Municipal para enfrentar los factores de riesgo, eliminar las amenazas o disminuir su impacto en la comunidad. Es así que este año en el Departamento de Córdoba ya se formularon los planes integrales de prevención para los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierra Alta y Valencia, municipios de alta vulnerabilidad. Asimismo, en el Departamento del Cauca, en el año pasado, se formaron el Plan Integral de Prevención en los municipios de Guapi, Timbiquí, con la participación de los representantes de consejos comunitarios como Renacer Negro. De igual forma, se realizaron dos misiones de verificación en los municipios de Guapi y Argelia, lideradas por el Ministerio del Interior, cuyo objetivo fundamental fue generar respuesta frente a los factores de riesgo advertidos en lo local y establecer acciones desde la institucionalidad para mitigar los riesgos en la población. Este año, en respuesta a las dinámicas del Departamento, se ha priorizado la intervención en los municipios de Argelia, El Tambo, Caloto, López de Micay, Timbiquí y Guapi, para brindar acompañamiento y transferencia de herramientas de prevención en el marco de la política pública con la actualización y formulación de los planes integrales de prevención y contingencia. El Gobierno Nacional está comprometido con la construcción de un escenario nacional y territorial de paz. El Ministerio del Interior lidera un trabajo en pro de las regiones, los derechos y la convivencia a través del fortalecimiento de espacios de diálogo, reflexión y concertación entre los diferentes grupos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y el Estado, en áreas de construir propuestas encaminadas a la prevención de violaciones de derechos humanos y garantías de no repetición, velando por la seguridad, libertad, integridad y vida de los colombianos. Cedo la palabra a mi colega del Ministerio de Defensa. Cordial saludo. El Ministerio de Defensa Nacional ha venido formulando políticas, planes, con el propósito de garantizar el desarrollo coherente, continuo de los temas fundamentales de la seguridad del país, marcando el camino con ello hacia la paz. Esta formulación de políticas ha permitido alcanzar diversos logros, como la transformación en la reestructuración de la fuerza pública, haciendo cada día más profesional a sus integrantes, mejorando sus capacidades operacionales y logísticas bajo los más altos estándares de transparencia con miras al postconflicto. Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de sus fuerzas militares y Policía Nacional, viene contribuyendo a la consolidación del Estado de Derecho, fortaleciendo permanentemente su desempeño en materia de respeto, garantía y defensa de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, en el entendido que la legitimidad es el centro de gravedad de la fuerza pública de Colombia. Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de su fuerza pública, contribuye en la consolidación del Estado de Derecho, fortaleciendo permanentemente su desempeño en materia de aplicación de los derechos humanos. El trabajo de la fuerza pública se refleja en una evolución favorable de la situación general de seguridad de nuestro país. Es así que, comparando periodos comprendidos entre enero y abril de los años 2015 a 2016, en el Departamento de Córdoba se registró una disminución del 40% en casos de extorsión, de un 29% en hurtos a personas, de un 17% en hurtos a comercio. Asimismo, no se registró ningún caso de homicidio colectivo, ni de secuestro, ni de acciones terroristas, ni de piretaría terrestre. En el Departamento del Cauca se registró una disminución del 65% de casos de piratería terrestre y un 56% en casos de extorsión. Tal como lo mencionaron los peticionarios, en Córdoba y Cauca existe una alta criminalidad contra el narcotráfico, y para ello la fuerza pública mantiene un esfuerzo especial para continuar debilitándolo, toda vez que este se convierte en una fuente principal de financiación de estos grupos ilegales. En desarrollo de esta actividad operacional, la fuerza pública incautó durante los primeros cuatro meses del 2016 más de 97 mil kilos de cocaína, de estos 2 mil fueron en Córdoba y más de 530 en Cauca. Asimismo, se registró a nivel nacional la incautación de más de 73 mil kilos de marihuana, de los cuales 167 fueron en Córdoba y más de 9 mil en Cauca. Igualmente, en la lucha contra la minería ilegal, el Ministerio de Defensa ha impulsado medidas para fortalecer y mejorar la articulación y la colaboración interinstitucional entre las entidades responsables del control de esta minería ilegal. Los resultados alcanzados contra esta economía ilegal demuestran la labor de la fuerza pública durante los primeros cuatro meses del 2016 así. Por explotación ilícita de yacimientos mineros a nivel nacional, fueron capturadas 945 personas, 74 de ellas en Córdoba y 14 en Cauca. Igualmente, fueron intervenidas 1.148 minas en todo el territorio nacional, de los cuales 95 fueron en Córdoba y 155 en Cauca. En estos departamentos, igualmente, se ha incautado maquinaria que es utilizada en esta minería ilegal criminal. Estos avances son significativos, pero sin desconocer en ningún momento que existen desafíos ante las amenazas que atentan contra la seguridad ciudadana, la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. Por ello, el Ministerio de Defensa Nacional ha identificado varios retos y para superarlos pondrá a disposición toda la fuerza operativa de la fuerza pública, pero con el compromiso ineludible de respetar en todo tiempo y lugar los derechos humanos de nuestra población. Estos retos son prevenir la aparición de nuevos actores criminales o su reincidencia, fortalecer el Estado de Derecho garantizando el imperio, la ley y la justicia, afianzar la coordinación y trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y valores sociales, desarticular los mercados de las economías ilegales, combatir el crimen y la delincuencia a través de la focalización de acciones y fortalecimiento de nuestro personal. Pero estas acciones operacionales no están solas, vienen acompañadas de políticas sectoriales. Es así que para el periodo 2015-2018, el Ministerio de Defensa despidió su política, todos por un nuevo país. Y esta política tiene como objetivo general coadyuvar a la construcción, la terminación del conflicto armado, a la consolidación de la paz, al desarrollo socioeconómico, a la defensa de los intereses y, por supuesto, lo hará a través de una fuerza pública moderada, moderna, fortalecida, motivada, operativa y, ante todo, garante de los derechos humanos. A partir de este objetivo general, se trazaron otros estratégicos. Contribuir con las capacidades de la fuerza pública a la terminación del conflicto y la construcción de paz. Para garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana. Combatir nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado. Y previendo la transición hacia la paz, se realizarán acciones que permitan salvaguardar la integridad del territorio nacional. Evitando que cualquier zona del país, en especial zonas estratégicas como las que se han mencionado aquí, sean utilizadas por los remanentes de los grupos ilegales como áreas de repliegue. Como lo mencionaron los peticionarios, en estos departamentos de Córdoba y Cauca, existen comunidades negras y comunidades indígenas. Y para lo cual, el Ministerio de Defensa también cuenta con políticas sectoriales de promoción y protección de estas comunidades. Señores comisionados y peticionarios, la fuerza pública colombiana tiene y seguirá teniendo un rol primordial en el proceso de construir a la paz, siendo garante de la misma, luchando contra el crimen organizado y garantizando la sociedad. Y por supuesto, lo hará de la mano, con todas las entidades del Estado y con la comunidad. Y para ello, el Ministerio de Defensa Nacional abre espacios de diálogo con todos los sectores de la sociedad, entre ellos los que los peticionarios hoy representan en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos partes. Quisiera primero ofrecer la palabra al comisionado Orozco, el relator para el país. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. También uno al agradecimiento a la digna representación de la organización e instituciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia por sus respectivas presentaciones. Como es de su conocimiento, la Comisión Interamericana ha saludado y valorado los avances logrados en el proceso de paz en Colombia y en el ámbito de sus atribuciones efectivamente dará seguimiento y analizará los acuerdos resultantes y su implementación. La Comisión Interamericana ha sostenido reiteradamente que la consolidación de la paz y las expectativas de lograr una paz estable y duradera son elementos transversales para la vigencia de los derechos humanos y celebro la preocupación, el compromiso y las iniciativas de la organización y las universidades peticionarias para contribuir de manera corresponsable en la construcción y consolidación de la paz en las diversas regiones de Colombia y también en particular en los departamentos de Cauca y Córdoba en el marco del posconflicto. Es el involucramiento y compromiso de la sociedad civil y las universidades públicas desde un enfoque de derechos humanos para la vigencia tanto de derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales sin duda es refrescante, relevante y alentadora. Ciertamente son muchos los desafíos y requiere de esfuerzos adicionales en el marco del posconflicto teniendo en cuenta el efecto desproporcionado que el conflicto armado ha tenido entre otros en el respecto de las personas indígenas y afrodescendientes. Se advierte la nueva la fragmentación social y nuevas formas de violencia urbana así como la irrupción de nuevos grupos armados ilegales que la Comisión Interamericana ha identificado como reductos de estructuras paramilitares y que el Estado tiene la obligación de desarticular. Ciertamente todo ello debe estar dirigido y celebro que ese es el enfoque para consolidar una cultura de democracia y paz. Yo me permitiría solicitar por una parte al Estado ya sea ahora por escrito ya mencionado varias pero que en su momento también facilitara a la Comisión Interamericana información sobre las iniciativas estatales emprendidas para la difusión del proceso de paz en los territorios así como sobre las acciones emprendidas por el Estado para la implementación de los acuerdos de paz en los territorios y también pues abierto este interés y la posibilidad de diálogo que se ha mencionado que también se sirvieran mantener informada a la Comisión Interamericana sobre la manera en que se realice este diálogo entre el Estado y las organizaciones sobre tanto incluidas universidades y organizaciones defensoras de derechos humanos con relación a los planes de construcción de paz referidos y a su eventual implementación muchas gracias muchas gracias comisionado Orozco comisionado Eguiuren muchas gracias presidente mi saludo también a la delegación de los peticionarios y del Estado de Colombia me parece muy positivo y quiero resaltarlo la representación y la presencia aquí de dos universidades como persona muy vinculada a la universidad me parece muy destacable y orgullo realmente que dos universidades asuman junto a otras seguramente un liderazgo a nivel de estas zonas en lo que significa este proceso a lo largo de su presentación nos han permitido conocer con mayor detalle las características desde el punto de vista social económico político étnico y también conflictual de las zonas de Cauca y Córdoba por eso mi pregunta que va dirigida a los peticionarios me gustaría clarificar un poco su preocupación fundamental en ese plan que están trabajando en esta presentación es hacer ver hacer saber de algún tipo de aspectos que por sus particularidades deberían estar siendo o están consideradas dentro de los procesos de negociación de la paz que lleva el gobierno de Colombia y la FARC es decir ¿hay algo especial que ustedes creen que está faltando o que debería estar en ese tipo de propuestas que relaciona directamente con la problemática de su región y en relación a ello si más bien ustedes lo que están planteando es que por esas particularidades debe haber un ámbito local regional también de acuerdos o arreglos o de negociación respecto a los procesos de paz para resolver los problemas que los involucra gracias le voy a ofrecer el uso de la palabra a mi colega comisionada Macaulay que va a ser va a hacerlo en inglés así que si quiero hacer uso de los equipos de interpretación les doy 15 30 segundos por favor para resolver la palabra la palabra ¿qué? la palabra ¿qué? la palabra la palabra Gracias, señor presidente. I thank you very much for the information you've given today, and most particularly as the rapporteur for women's rights and the rapporteur for persons of African descent and racial discrimination. I also thank you for the portions of your presentations which refer to these two groups of persons. But I wanted to ask, because you, everybody spoke very quickly because of the time factor. I wanted to ask specifically, when I listened to the presentation from the Ministry of Interior and you spoke about equality without discrimination, you named groups of persons, LGBTI women, persons with disabilities and so on, but you didn't mention persons of African descent. So I wondered if that was just an error or whether in fact you didn't consider them within that grouping. But in addition, my main question to both sides is that were women involved in the planning of the agreements for peace and the plans, strategic plans for the effectation of peace thereafter? And two, when dealing with the Afro-descendants, Colombian groups, were the women of that group also involved in the process? It has been accepted by our region, regional body and the United Nations that women must play a real role in forming peace, treaties, peace agreements and the process of effecting the peace. And I hope you can send us a note as to how you're dealing with that. In addition, if I could get, we could get more information about what the state is actually doing for access to information in these two areas, which you agree, life with poverty, illiteracy and so on. What exactly are you doing with access to education, training for occupation and so on. Thank you. Thank you. And thank you for the time for the Comisionado Baruchi. I want to call you the Comisionado Baruchi. I want to call you the Comisionado Baruchi. Can you hear the Comisionado Baruchi. Well. Good. Muy buenos días. También me uno a el reconocimiento y al agradecimiento de ambas partes en darnos esta oportunidad de nutrirnos de una información valiosa en este proceso de paz que está en el pueblo y el Estado colombiano para su construcción. Me interesaría conocer para los peticionarios en esta preparación del plan para organizar la construcción del proceso de paz, particularmente en los territorios en el que están comprometidos con las universidades, particularmente las dos universidades que están con nosotros hoy. Si en esa planificación, luego que también escuchamos la presentación del Ministerio del Interior y de Defensa, planes, programas, proyectos, acciones que ya están llevándose a cabo, poniéndose en práctica, si ustedes, los peticionarios, están en conexión, están en contacto, en comunicación con este proceso que ya está desarrollando el Estado colombiano y que me parece importante poder tener esa fuente de información que nos permita o les permita al grupo de preparación ubicarlo en los cinco grandes temas o aspectos que en el plan ustedes tienen preparado. Un punto muy particular, se determinó el proceso de reclutamiento de los niños en este proceso y si hay algún aspecto que ustedes van a tomar en cuenta para el proceso contrario de desvincular, programas para desvincular a la niñez y adolescencia que ha sido parte lamentable del conflicto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Trotinio. Comisionado Manuki. Bueno, además, tengo tiempo solo para agradecer las importantes informaciones que son incluso especialmente útiles para nuestra unidad temática, desde que la preparación de un informe sobre pobreza, el primer informe que tenemos que terminar. Y claro, saber mejor lo que más interesa, sobre las perspectivas de la paz. Si están cerca, ¿se van a ser confirmadas o se van a ser postergadas las negociaciones? Muchas gracias. Primero les digo a todas y todos que la comisión tiene el interés y está diputada a seguir recibiendo informaciones sobre este tema tan vital para el país. No agrego temas, son muchos los que ya están. Les puedo ofrecer tan solo tres minutos aquí y después se dé por escrito. Primero los peticionarios por hasta tres minutos. Aprecio y agradezco la intervención de todos los comisionados en esta audiencia, lo cual muestra el interés que tiene la comisión en los temas de paz desde un enfoque de derechos humanos. En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre dos aspectos. La presencia del Estado en un nivel tan importante la valoramos como un hecho positivo. Nos hubiera gustado que hubiera estado presente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el instituto que se encarga de atender la primera infancia, porque tenemos todavía una idea de derechos humanos circunscrita a los derechos civiles y políticos, y eso es muy importante. Aquí estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales si queremos una paz duradera y sostenible. Y a veces el Estado y la sociedad civil también se quedan en una visión muy estrecha de los derechos humanos. Y en segundo lugar, el tema de la centralización. Si ustedes observan, el Estado piensa la paz desde Bogotá y aquí están los territorios, la sociedad local que ha vivido la guerra. Y es muy importante que el Estado entienda que estos actores sociales existen, que la paz se construye desde el territorio y no sólo desde esa institucionalidad centralista. Y frente a la petición específica de qué es lo que queremos, hay que poner, como lo ha dicho el doctor Rodríguez, en el centro del debate, el tema de la tierra. Porque ahí tenemos problemas si no queremos reproducir y multiplicar violencias. Ustedes conocen muy bien la experiencia centroamericana de otras violencias asociadas a la pobreza, a la tierra o al narcotráfico. Queremos que eso no ocurra. Y queremos hacerlo, porque esto es una audiencia visionaria, queremos hacerlo desde ahora antes de que sea demasiado tarde. Partimos de que Colombia es un país plural, es un país de regiones, es un país diverso. Aquí hay dos regiones representadas, el departamento del Cauca y el departamento de Córdoba. Efectivamente nosotros hemos padecido la violencia, nosotros hemos visto la violencia. Hay un enfoque, hay un enfoque realmente de la paz muy centralista, dirigido desde Bogotá, pero que no recoge el sentimiento de las regiones, que es lo que nosotros en este plan, que hoy aquí de manera muy general hemos mostrado, y es construir un plan a partir de nuestras particularidades, a partir de nuestras realidades, que incluye toda esa diversidad étnica, toda esa diversidad regional. Es lo que queremos construir, en eso estamos como universidad apostando. Y por supuesto, esto no es desligado, esto requiere del apoyo del gobierno nacional, y nosotros vamos a encontrar un aliado estratégico que permita realmente construir un plan de paz desde la región, pero que sea sostenible y duradero. Ese es, digamos, el mensaje, eso es lo que queremos que hoy quede aquí planteado, es decir, no estamos construyendo un plan totalmente desarticulado de una visión de gobierno, al contrario, queremos complementarla, que nos articulemos, que hagamos esfuerzos comunes. Y por eso nosotros como universidad, como universidad pública, que hemos sido de una u otra forma víctimas de todo ese conflicto en Córdoba, no nos podemos quedar atrás. Por eso hemos dicho, nosotros tenemos una visión de presente. Nosotros queremos realmente construir un plan de paz que le responda al Departamento de Córdoba hasta el año 2030. Es decir, estamos hablando de un plan en los próximos 16 años. Eso es lo que queremos y eso requiere del gobierno nacional. Muchas gracias. Con la palabra, el Estado, el Utre, Estado de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, para agradecer en primera instancia a la Comisión Interamericana por su interés en los avances relacionados con ese propósito nacional que nos convoca a todos y es la paz. Sin duda la paz se construye con la sociedad, con las comunidades, con los indígenas, con los afrodescendientes, con las mujeres. Por eso es tan importante y valoramos muchísimo esta audiencia porque nos permite también ver la lectura, en este caso de la academia, de lo que está pasando en territorio. Esta lectura nos sirve para no solamente en la construcción de la paz, en las negociaciones, sino también nos servirá de muchísimo porque va a ser estratégico en la implementación de las mismas. Entonces, va a ceder la palabra a mi colega del Ministerio del Interior para referirse a temas propios y de su cartera. Comisionada Margaret y todos los comisionados, es pertinente señalar que la doctora María Paulina Riveros Dueñas, directora de Derechos Humanos, mi jefe, es la plenipotenciaria para el proceso de paz y ella es la que está dando todo el enfoque de género en este proceso. También es pertinente señalar que para el gobierno nacional la población afrocolombiana es muy importante. Yo mencioné que los planes de prevención se han desarrollado con participación del Consejo Comunitario Renacer Negro, es un consejo totalmente afrocolombiano. Y todas las políticas del Ministerio del Interior se incluyen con enfoque de género y también en el Ministerio del Interior hay dos direcciones, aparte de… hay varias direcciones, está la dirección de atención a comunidades negras, raizales y palenqueras, está la dirección de asuntos indígenas, la cual vitamina toda la política pública de atención a estas comunidades y a estos pueblos. Finalmente, quiero señalar que ayer en La Habana estaban unos representantes afrocolombianos y raizales quienes estaban siendo escuchados para todo este proceso de paz. Entonces, no sé si tengan algo más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los presentes. La comisión seguirá acompañando este tema tan vital a través de sus diversas competencias y con el liderazgo de nuestro relator para Colombia, el comisionado Jesús Orozco. Y, claro, relatorías, todas las competencias que tenemos en la comisión. Afrodescendientes, etcétera, niñez, desk. Con eso, desafortunadamente, se nos ha acabado el tiempo y se da por concluida la audiencia. Gracias. 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 Gracias.